Lo veo muy contentico, eh, lo veo muy contentico con la piel de nobra del gato, pero Amelia Alcántara está mi amor que bota fuego, Amelia Alcántara mi amor bota chispa, Amelia Alcántara está molesta e iracunda y dice, ay Dios mío, que será de Mozart la para, no me diga que mi amiga Amelia también tiene un gato de eso, amor, y tiene problemas con el gato, no, Amelia agarró, se levantó y destruyó a su ex mejor amiga, ¡Ay, a Ingrid Jorge! Ingrid Jorge está tranquila comiendo en su casa y engordando, no lamenta que esté libre. Exactamente. O sea, ¿qué se refiere a Alexandra? No le tiren piedras a la luna. Yo soy la luna. Yo soy la luna. Y este no es el comediante que imita a Alexandra, o es Alexandra. Ay, pero todo está en contra de Alexandra, revisa usted, ¿qué va a pasar? No, ya yo me viré, ¿eh? Ah, pero tú eres de los pocos. Pero oye una cosa, si mi amiga y hermana, Danisa Alegría, le dio la entrevista a la pajarita fea de aquí, de Telemicro. No, no fue que me viré. Con razón de mi madre. No, yo soy Stine Alexandra. Yo quiero que alguien explique qué es lo que realmente está pasando, porque tanto Amelia como el Pez Globo le han dado por acabar a esa muchacha. Escucha, qué buena realidad que mencionaste el Pez Globo, el Pez Globo es la verni. Ayer parece que a través de sus redes sociales, él comenzó a amenazar, o sea, el Pez Globo comenzó a amenazar a las seguidoras de Alexandra. ¿Cómo? Diciendo que si las seguían defendiendo, él las iba a bloquear a todos. Exacto. Pues Alexandra, Amelia, que tiene la lengua muy bien puesta y los dedos muy bien puestos también, puso el siguiente mensaje. Si la gente supiera en realidad quién es esa mujer. Pobre Mozart, ahora entiendo por qué la dejó. Ahí hay un bochinche fuerte. Y es un bochinche de ahora, porque yo vi al Pez Globo muy molesto, que por poco se le explota la cara, están todos ácidos y leónicos. Y ahora ver esto, es que hay un rocon con que tarde o temprano va a salir a la luz. Ese mensaje está feo. Sí, mi vida, pero una cosita. Ahora entiende por qué Mozart la dejó. Significa que era insoportable, era inmamable, inaguantable, inagotable, insufrible. Pero una cosita, More, cae conmigo. ¿Por qué se ha caracterizado siempre a Amelia Alcántara? Por sincera. Entonces, mi amor, habla claro. Dime qué es lo que pasa con Alexandra. No le tires piedras a la luna. Yo soy la luna. Habla tú y quédate en directa. Hay un bochinche fuerte. El bochinche. Ella tiene a Mozart en la boca. ¿Lo tiene en la boca? Es el mal, señora. Yo de una vez me fui. Pobre Dalí. Hace tres semanas, ella hizo el siguiente comentario, dándole bien duro. Entonces, tiene a Mozart en la boca y le da bien duro. Ella no sirve, tíralo. ¿Qué te pasa con Alexandra? En su momento, porque ella no es ni artista, ni es comunicadora, que le está dando todo por el todo. Ella simplemente es una influencia que tiene muchos seguidores y que la siguen por ser la es de Mozart. La para a Alexandra, que le conviene porque ya Alexandra no tiene el mismo alborote, Robert, hace un tiempo atrás. O sea, el que no se ha dado cuenta es porque realmente no quiere. ¿Y por qué tú crees que la gente está alarmada al ver el video de Tokicha poniéndole un pintalabio a ella? ¿Sabe qué? A Alexandra se la ha vendido a la gente, como la mujer María Teresa de Kiraja. Dirán, pero ven acá, pero esa no es ella, o esto y lo otro, pero señores. Tiene un gran sentido social. Voy a demostrar que soy del team Alexandra. No me diga que tienes pruebas. Una vez más. Yo no entiendo. Este es nada contra la copia. Se asegura un depósito. ¿En cuánto estoy? Como en 41. Yo digo que tengo fiebre. Ese es papelera, ese es pájaro papelera. Yo digo que tengo fiebre porque la voy a volver a defender. Hay un copy, no. Mira, Amelia. Y ponme el mensaje ahí que dice que ahora comprende a Mozart porque la dejó. Exacto. Y todo lo demás. El calvario que vivió la mujer que se creía más famosa que él. Dice que le gastaba todo el dinero que hacía. Que cuando se dejó de ella fue que la cuenta pudo subir porque la tenía palo abajo la pobre cuenta. Amelia, la que tiene fama de terminar muy mal con todas las amigas. Eres tú. La que tiene fama que todas las amigas se les viran. Eres tú. La que tiene fama de cuando termina una relación con una amiga y sale a hablar mal de las amigas. Eres tú. Mientras que Alexandra, ningún ex amigo habla mal de ella. Nada más tú. Qué casualidad. No, no, espérate, Ale. Entonces tú pareces que no estás viviendo aquí. Es fiel. Porque últimamente estoy viendo las personas que la defendían a rajatabla que se le están virando. ¿Por qué razón no la hace? Estoy loca porque alguien explote. Es fiel muy interesado de Amelia nada más. ¿Quién más? Mi vida, pues entonces. ¿O tú conoces a alguien más? ¿O tú conoces a alguien más? La que se tiene que revisar es nuestra amiga Alexandra, mi vida. Ten cuenta a quién tú te rodeas, amores. Que hay mucha gente que lo que te quiere por los seguidores que tú tienes y la fama, mi amor, que tú le puedes brindar. Ok. Tienes que tomar en cuenta, mi vida. Cuando llegan a tu casa y de una vez van al espejo, que yo estoy loca por ir a ese espejo a tirarme a mi foto. Pon la foto de ella en el espejo con Amelia. Claro, amor. Yo quiero ir a tu casa a tirarme a mi foto a ese espejo. Ese es el espejo famoso. Claro. La pregunta del millón es, ¿quién va a dar el segundo paso? ¿Quién va a contar la verdad? ¿Quién va a contar la verdad? Yo también. ¿Quién va a contar? Porque aquí pasa algo de manera extraña, de un momento para otro. Todo como que la hoja se volvió. Ahora soy yo que lo está pa' ti. Entonces, ¿qué pasó con Alexandra, María, Hakut, Hakut, con Laberni, con Amelia Alcántara? Ella ahí lo está diciendo, mira, si la gente supiera en realidad quién es esa mujer. Eso significa que ella sabe quién es esa mujer. No, pero el país sabe ya quién es Alexandra. No, ella dice lo que la gente no conoce. Mi vida, lo que pasa es que cría Fami, acuéntate a dormir, particularmente Amelia, se ha caracterizado, según ella, por ser sincera, honesta, y dice todo mi amor. Ya ella pone ese mensaje y ya la gente de una vez se va por ahí. No, señores, el Pesco fue con eso drástico y lo dijo, y de muy mala manera estaba incómodo. Que el público no sabía qué había pasado entre ellos, o sea, dejando ver que hay un problema interno. O sea, muy molesto, muy incómodo. Mi consejo es, mi consejo para Laberni, mi consejo para esta niña, Amelia Alcántara. Recuerden que su jefe es del team Alexandra MBC y que según tú misma me lo dijiste en el programa, que ella era una vaca sagrada de Santiago Matías y por eso no ibas a opinar. Entonces, More, yo me voy a ir por esa misma línea. More, recuerda que ella es del team Alexandra. Ajá, de con otra maldad. Ajá. Pero hay que ver, mi amor, si es mandado eso. No, hay que ver, mi amor, si Santiago mandó al Pesco Lobo y mandó a la Bruta a acabar a esta. A lo mejor pasó un problema entre Santiago y ella muy fuerte y ellos entienden que hubo traición o algo y ahora están solidarizándose con su jefe. Ay, amor. ¿Puedo seguir bordando? Si Honguito se le viró a Rochico, ¿a qué cosa puede pasar? Ahora, mi consejo es el siguiente. Guau. Digan la jodida verdad, porque si no, quedan como unos envidiosos. Eso es, amor. Hablen. Suéltense como hilo de media. Exacto. ¿Qué estamos esperando? ¿Compraste las cocalecas? Y óyame una cosa. Si es un tema musical que tú vas a sacar con Alexandra, tú y Amelia Alcántara, sáquenlo ya, porque estamos hartas. Eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder.